Dere, Dere Yankee No, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Biddy bing bing bang, yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good time Biddy bing bing bang, yo no quiero jugar con tu amor I tell the truth even when I laugh Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita, me tienes loquito Con esa salita, que rica, amiguita Mami, estás dura como la raspita Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras, oh baby, no me digas No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor Y me dices que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista, pa' bailar Estoy lista, pa' gozar Estoy lista, pa' gozar Estoy lista, pero dime No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Estás intentando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Estás intentando pa' ver si confieso Nadie, 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 nadie Y tú Sí, guitari, guitari, guitari Ya, di, ya, que Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean Porque otra si tú eres Special Edition